Ya, listo, listo. Anda, anda. Lo que tiene que hacer. Listo. ¿Quieren ahí? ¿Estás? Sí. Listo. Yo acá me encargo. Anda, anda. Ya. Listo, listo. Anda, anda. Lo que tiene que hacer. Listo. Ay, ya. Ay, ya. ¿Con qué esas tenemos, no? Vámonos, compadre, que seguramente doña Francesca necesita el dinero para su renovación de Botox. ¡Ah! ¡Fuera de acá, insolentes! ¿Qué fue? ¿Cómo fue? No sé, se rayó la tía. ¿Cómo? Estoy llamándolos porque necesito escribirle el peor insulto que le hayan hecho jamás. ¿Creen que usted y su equipo puedan escribir lo que necesito? O sea, que tienen experiencia haciendo tonterías para la televisión nacional. ¡Gracias!